Como madrina de esta nave, en nombre de Dios, de la patria y de la Armada de Chile, tengo el honor y privilegio de bautizarte con el nombre de Almirante Biel. Honras con tu nombre el llegado, el legado del Almirante Óscar Biel Toro, marino que trascendió su época generando un desarrollo crucial en el Chile austral, como gobernador del entonces incipiente territorio de Magallanes. También honras al buque que fue tu antecesor durante 24 años en las misiones antárticas, el antiguo rompehielos Almirante Óscar Biel. Deseamos que te transformes en un instrumento de los valores antárticos, ciencia, paz y colaboración. Que cobijes a aquellos que desempeñarán actividades científicas y logísticas y que Dios te resguarde en tus funciones en mares antárticos, funciones que serán vitales para que como humanidad enfrentemos la crisis climática actual, entre todos, complementándonos. Que Dios te bendiga y la Virgen como mujer y estrella de los mares te proteja siempre, al igual que a todas las dotaciones que te tripularán. El rompehielos Almirante Óscar Biel de la Armada de Chile fue bautizado y votado por la planta industrial Talcahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR. El buque tiene una clasificación de Ice Class PC-5 y será capaz de romper una capa de hielo de un metro de espesor de un año de antigüedad, cubierto con hasta 20 centímetros de nieve a una velocidad de 3 nudos. Con ello, superará lo hecho por el rompehielos Almirante Óscar Biel, dado de baja el 11 de febrero de 2019, tras cumplir un cuarto de siglo operando para la Armada de Chile y que justamente será relevado por el nuevo buque que desarrolló ASMAR. Podrá además romper hielos de hasta un metro de espesor, a diferencia de los 40 centímetros que atravesaba su predecesor. El nuevo buque, de diseño canadiense y que posee un desplazamiento de 10.400 toneladas, una eslora de 111 metros y una manga de 21 metros, transportará hasta 120 personas, 86 tripulantes y 34 científicos. Su velocidad máxima será de 15 nudos en superficie normal y de 3 nudos en aguas cubiertas de hielo, con una autonomía de 60 días y 14.000 millas náuticas. Para que se haga una idea, mide 2 metros menos que el buque Escuela Esmeralda. También tendrá equipos hidroacústicos como ecosondas, sonares, perfilador de fondo y de corrientes, posicionador acústico de alta presión, laboratorios biológicos y químicos, así como medios para la recolección, almacenamiento y conservación de muestras del mar y del fondo marino, que servirán para realizar estudios de oceanografía geológica, de movimiento de placas y evaluación hidroacústica para determinación de biomasas, entre otros. La nave contará con una capacidad de carga de alrededor de 510 metros cúbicos, además de 400 metros cúbicos de transporte de combustible y otros 400 metros cúbicos de carga en pallets. Además, cuenta con las características necesarias para operar en clima de extremo frío, gracias a su casco diseñado para operar a menos 30 grados centígrados, dotado de equipamiento de seguridad para la vida humana en el mar a esas bajísimas temperaturas. El buque tendrá cubierta de vuelo y hangar para los helicópteros de transporte AS-332L Super Puma. Dispondrá de una dotación de 76 tripulantes y podrá transportar en cada viaje a 44 científicos. Entre sus roles, considera labores de búsqueda y rescate ante eventuales siniestros marítimos, aéreos o terrestres en el continente antártico, con el apoyo de helicópteros embarcados, botes de rescate y una enfermería con capacidades quirúrgicas. La inversión total alcanzará los 216 millones de dólares. La historia de este buque comienza en el febrero de 2017, cuando se autoriza la construcción como parte del proyecto Antártica 1. Se trató del primer buque rompehielos fabricado en el Pacífico Sur, cuya construcción se inició en 2018. El proyecto Antártica 1 comenzó a estudiar distintas opciones en 2011 para reemplazar al rompehielos AP-46, almirante Oscar Villel, que se acercaba al final de su vida útil. Luego de descartar la compra de un rompehielos usado de 6.000 toneladas por no existir en el mercado unidades que tuvieran una vida útil de 20 años, la institución decidió encargar la construcción de una nueva unidad. La Marina de Chile otorgó en marzo de 2015 a ASMAR un contrato para la definición conceptual de un buque antártico y la selección de un diseño de ingeniería básica. El astillero realizó un concurso internacional y seleccionó el modelo BART 9203 propuesto por la firma canadiense BART Marine del grupo italiano Fincantieri. La presidente, Michelle Bachelet, firmó el 8 de febrero de 2017 el decreto supremo número 22-2017 que autorizó la construcción del primer rompehielos chileno. El contrato entre ASMAR y la Armada de Chile se firmó el 23 de noviembre de 2017 y está valorado en un monto de 206 millones de dólares. El 16 de agosto de 2018 y a finales de marzo de 2019 tenía listos 5 bloques modulares de un total de 33 que conformarán el casco del buque. Cada uno de los bloques tiene elementos integrados como escotillas, escaleras, bases de equipos y cañerías lo que reduce el tiempo de construcción. El astillero efectuó el 18 de julio de 2019 la ceremonia simbólica de colocación del primer bloque de rompehielos en la grada de construcción. ASMAR esperaba realizar la botadura del mar del buque en agosto de 2022 y efectuar la entrega a la Armada de Chile para finales de 2023. Para febrero de 2020 presentaba un 20% de progreso. Ese año, en la conmemoración del 128 aniversario del fallecimiento del insignia marino que fue comandante general de la marina entre 1881 a 1883 y posteriormente en 1891, la nueva unidad sería audizada como almirante Oscar Viel. Para septiembre de 2020 registraba un 40% de avance. El contraalmirante Ramiro Navajas destacó que el buque es un codiseño conjunto entre Bar Marine, ASMAR y La Díprida. De acuerdo a las necesidades de la Armada de Chile y que hubo 22 meses de trabajo de diseño básico, existiendo una transferencia tecnológica de conocimiento entre las partes. Respecto al costo del buque, el contraalmirante indicó que el 50% del costo del rompehielos almirante Oscar Viel quedará en el país y que el proyecto Antártica 1 está generando 600 empleos directos y aproximadamente 1.500 indirectos en el país. En noviembre de 2020, el director de ASMAR contra almirante Luis Kohler afirmó que la empresa esperaba entregar en 2024 el rompehielos. Esto debido a que la pandemia de COVID-19 había obligado a reprogramar la entrega de equipos principales por parte de los proveedores internacionales y a contratar a empresas locales. Esperamos entregar el proyecto el año 2024, a objeto que la dotación efectúe su entrenamiento y logre participar de la primera compañía Antártica a fines de 2024, manifestó el director de ASMAR. En agosto de 2021, el almirante Juan Andrés de la Maza, jefe de la Armada de Chile, participó de una sesión informativa de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El almirante aseguró que, gracias a los avances realizados, se permite proyectar que el rompehielos será votado a fines del año 2022. Para septiembre de 2021, registraba un 50% de avance. En imágenes publicadas en redes sociales, era posible apreciar un importante avance en la construcción de la obra viva y trabajos en la zona del puente del rompehielos, cuyo casco contará con 33 bloques modulares. Como se recuerda, el astillero había sufrido retrasos en la construcción del buque debido a la reprogramación de la entrega de equipos por proveedores internacionales y cuarentenas en su personal, por lo que en ese momento se seguía con el corte de planches de acero y el armado desde las secciones que darán vida a la unidad. Para mayo de 2022, el director de ASMAR, Jaime Sotomayor Bustamante, señaló que, ya es posible observar la conformación y estructura general del buque, cuyas dimensiones son impactantes. Durante los próximos meses, esperamos poder finalizar la instalación de bloques, continuar avanzando en la instalación de sistemas y las terminaciones de departamentos interiores. El próximo hito importante es el lanzamiento del casco al mar, explicó el director de ASMAR tras alcanzar un 59% de avance. Para junio de 2022, mostraba un 60% de avance. Finalmente, el 22 de diciembre de 2022, tras 5 largos años de construcción en ASMAR, fue botado al mar el rompehielos Almirante Biel. La construcción de la unidad continuará a flote, y los trabajos se extenderán entre diciembre de 2022 y julio de 2023. El buque entrará en servicio en agosto de 2024. La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, y altas autoridades castrenses. La doctora en Ecología y Ciencias Medioambientales de la Universidad de Magallanes, Pamela Santibáñez, madrina del buque, cumplió con la tradición naval y le dio vida en forma simbólica al quebrar una botella de champán en su casco. Remontándonos en el tiempo, podemos recordar algunos hitos que nos permiten estar aquí. El 8 de febrero de 2017, la entonces presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Geria, firmaba el decreto supremo que autorizaba la construcción del primer rompehielos construido íntegramente en Chile, lo que permitió que el 23 de noviembre del mismo año se firmara el contrato de construcción entre la Armada de Chile y astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR, dando paso a las tareas de diseño de ingeniería y adquisición de los materiales requeridos. Finalmente, durante el mes de agosto del 2018, se instaló el primero de 33 bloques que tal cual un rompecabezas fueron dando perfecta forma a la estructura que vemos sobre la grada de construcción. Hoy, en aproximadamente 111 metros de logro largo y 21 metros de manga o ancho, estas más de 10.000 toneladas representan el compromiso, conocimiento y experiencia de más de 700 hombres y mujeres, trabajadores de ASMAR, que durante todo este tiempo han dedicado su trabajo y esfuerzo con el claro propósito de llevar adelante este megaproyecto. Motivo de orgullo, no tan solo para ustedes, sino que también para sus familias, las que hoy los acompañan para ser también partícipes de este hito de la construcción naval en Chile. Cabe recordar que el almirante Oscar Viguel, ensamblado en el asillero ASMAR del Dalgahuano, también se convierte en el primer rompehielos fabricado en Latinoamérica. De esta manera, el proyecto Antártica 1, que situará a Chile a la vanguardia de la protección y proyección del continente Antártico y su entorno, consiste en un rompehielos para la Armada de Chile, que tendrá entre sus cometidos las tareas de búsqueda y rescate ante posibles catástrofes marinas, aéreas o terrestres en el continente Antártico, con el apoyo de helicópteros a bordo, botes de rescate y una enfermería con instalaciones quirúrgicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!